Los vecinos de esta zona del barrio Transporte estaban muy preocupados desde el momento que, por ejemplo, el viernes por la noche, se escucharon algunos disparos, algunas peleas internas de vecinos que luchaban por lograr una mejor ubicación, un mejor terreno. Y ayer por la mañana, quienes trabajan cada fin de semana en esta Feria del Trueque, bueno, manifestándose con cortes de tránsito sobre Avenida Facundo de Subiría, amenazaron con hoy volver a los cortes si es que realmente no se lograba el desalojo total de estas personas. Lo concreto es que vamos a escuchar ahora las dos caras de una misma moneda, quienes reclaman un lugar para vivir y quienes reclaman un lugar para trabajar. Mientras los terrenos usurpados son custodiados por gendarmería, desde la municipalidad se acercan a conversar con las familias para conocer la situación social que atraviesan. Sin embargo, no hay un consenso general para retirarse del lugar y muchos deciden quedarse, continuando así con la usurpación. Ayer pasaron censando ellos, pasaron censando, nos anotaron una planilla y nos anotaron en un teléfono, a ambos, a todos los que están. A respeto de esa situación, hoy aparecieron censando de vuelta, ellos con una orden de desalojo, que es para las cuatro manzanas. La solución que nos dan ellos es que nos vayamos y que el día de mañana, no sé cuándo, nos van a citar, van a aparecer casa por casa a ver en qué situaciones nos encontramos. ¿Qué es lo que piensan hacer? Vemos gente que está desarmando las estructuras. Acá de este lado nosotros hemos tenido diálogos, tenemos diálogos y nos ayudamos entre todos y no nos vamos a ir hasta que venga alguien que venga a ayudarnos, a decirnos esto va a quedar así, así, o a decirnos qué solución nos dan, con qué nos enfrentamos, qué es lo que encontramos nosotros. ¿Qué barrio son ustedes? ¿Dónde vivían antes? Nosotros vivimos acá en Barrio Transporte, yo me encuentro y hay mucha gente de acá que se encuentra acá en este momento y ahí hay gente de Pompeya. ¿Y por qué decidieron venirse acá? ¿Cuando ya vieron familias instaladas o cómo se organizaron para venir entre varias familias de este lugar? Y yo vine porque había visto ya que estaban agarrando terreno. En la zona de Ascuénaga y Pasaje Ingenieros, donde está el playón deportivo, es el primer lugar donde llegaron las familias y vemos que de a poco comienzan a desarmar las precarias estructuras que estaban armando. Dicen que desde el municipio se acercaron, se comprometieron a conocer la situación de cada una de estas familias y es por eso que de a poco van accediendo a desarmar lo que aquí habían instalado e irse hasta encontrar alguna solución. Hay familias que por ahí se van que tienen casa, nosotros estamos acá porque estamos con una situación económica lamentablemente baja y nosotros vivimos de changa, tenemos nuestros hijos, queremos estar en mi casa, o sea, en tus propias casas y llegar a un medio de un acuerdo de que a ver que nos pueden llegar a brindar, porque estamos lamentablemente sin nada. Por su parte, los puesteros de la feria que se desarrolla desde hace años allí, realizan un acampe a la espera de una solución que les permita seguir trabajando. Vemos toda la tensión sobre los ocupas, nadie viene a decir, los puesteros necesitan un vaso de agua, necesitan un baño, que no hay. Queremos ir al centro de salud que está ubicado acá al lado, al baño y nos dice que está clausurado. Tenemos a los chiquitos, tenemos a las mujeres, tenemos todo y nadie nos da ninguna asistencia mínima. La única asistencia que pudimos llegar a conseguir fue anoche que nos den una seguridad mínima por el alto movimiento de los ocupas que había y con riesgo de enfrentamiento entre puesteros y ocupas. Ustedes no se quieren ir del lugar anoche, acamparon aquí. Nosotros no nos vamos a ir hasta que nos podamos tener garantizado nuestra fuente de trabajo debido a que es una de las únicas que tenemos casi. ¿Cuántos puesteros son? Sabemos que hacen turnos también de gente que va y que viene para sostener aquí esto que es lo que ustedes hablan de la CAMPE hasta ver si se le asegura su trabajo. En sí, la cantidad de puesteros mínima son mil personas por semana que están pasando por acá y unas 3.000 personas mínimas en general que pasan. ¿Cómo empezaron ustedes a trabajar aquí en estos terrenos? Y en estos terrenos alrededor de hace 15 años. ¿Van a aceptar trasladarse a otro lugar si es así que lo propone el municipio? Y nosotros en principio estábamos hablando de tratar de ocupar parte de la avenida como para poder trabajar porque en realidad necesitamos trabajar. ¿Cómo es el nivel de conflictividad con los usurpadores? ¿Tuvieron algún tipo de comunicación? ¿Tratan ustedes de mantenerse al margen? Nosotros tratamos de mantenernos al margen y no tener contactos con ellos por el hecho de que no sabemos qué tipo de gente es. ¿Han notado mucho más gente de ayer a hoy? Y constantemente hay movimientos de gente, están hasta gente especuladora que están viendo si pueden conseguir una posibilidad de encontrar un lugar.